A dos días de la celebración del referéndum en Reino Unido sobre el futuro de este país en la Unión Europea, el presidente francés François Hollande expresó su deseo de que los británicos voten a favor de su permanencia en el bloque. En la consulta que tendrá lugar este jueves 23 de junio, expresó que desea que la respuesta sea la de confianza en el futuro de Europa con el Reino Unido, declaró brevemente el jefe de Estado galo a la prensa. Hollande subrayó que el Reino Unido está en Europa, forma parte de Europa y porta los valores de Europa. El mandatario advirtió que si finalmente los británicos optan por abandonar la Unión Europea en el denominado Brexit, Francia extraerá todas las consecuencias de la decisión que perjudicaría tanto a la Unión como al Reino Unido, en términos económicos, de acuerdo a la gran mayoría de analistas europeos. Notimex.